Siento tu piel contra mi piel, latiendo tú muy dentro Nace un mundo nuevo para mí Las olas van meciéndome y me socavan más y más Después y antes de ti Una caricia hizo caer el muro alzado en torno a mí ¿Cómo has podido el tiempo detener? Siento tus manos en mi piel, sé que el destino llega a mí Después y antes de ti Ya no sé más quién soy Después y antes de ti Hoy es la primera vez Que yo no esquivo el momento Escondiéndome del mundo Tras mis fotos sin después Hoy es la primera vez Que mi corazón despierta Tú me envuelves Tú me embriagas No lo puedo detener Hoy es la primera vez Tú me invitas a perdernos Nada puede contenernos Somos libres Somos dos Hoy es la primera vez Que el amor me abre una senda Hoy, Francesca, te lo ruego Ven a mí No te puedo decir Qué futuro vendrá ¿Quién podría saber? Esos ojos aún tienen tanto para ver Mira y ya verás Mar, montañas y sendas que andar Solo sé que en el tiempo que hay Del primer soplo Al fin del mundo Tú y yo No más que un segundo Que se va en solo un segundo Tú y yo Con solo un segundo Y un mundo por andar Nunca antes ha sido tan duro partir Yo no quiero volver a una vida sin ti Solo quiero ahora y siempre contigo vivir Si ahora me voy Solo mírame Has sabido partir y alejarte Es así como ha sido adelante Estrellas brillan Mundos giran Y tú y yo Y tú y yo No más que un segundo Que se va en solo un segundo Tú y yo Con solo un segundo Y un mundo por andar Ya no sé Más quién soy Después y antes de ti Ven a mí Corazón, cielo y luz Después y antes de ti Ven a mí ¿Cómo me voy? Dime, ¿cómo me voy? ¿Cómo me voy de aquí? Dejando todo atrás Sin mirar Sin pensar Hacia ti Mira quién soy yo Y dónde estoy Y dime ¿Sabes algo que yo no? ¿Cómo me voy? ¿Cómo me voy de aquí? No te puedo decir Si sabremos qué hacer Cómo continuar Este amor es tan fuerte Que es fácil de ver Es destino, es hoy Somos tú, somos yo Somos par Imposible esta suerte Ignorar Y quiera al cielo Lo que quiera No te dejo No me dejas Y tú y yo No más que un segundo Que se va en solo un segundo Tú y yo Con solo un segundo Y un mundo por ante Hoy seré tuyo por ante Y yo Con solo un segundo Y un mundo por ante Y un mundo por ante Gracias por ver el video.